¿Qué tal chicos? Soy Camanos trayéndoles un poco más de Clash Royale Acá estamos de vuelta, otro video, pero antes de comenzar un par de cosas importantes Mañana empieza la CR Worlds, ¿ok? ¿A qué hora? Va a ser a las 19 EST, voy a estar con Ariel Valor Haciendo México contra Bolivia Partidazo para empezar, el campeón de la CR Worlds 1 Contra el campeón de la Copa Hispana, partidazo, eh Muchos buenos jugadores, estoy hablando con Adrián Piedra, estoy hablando con, bueno, un montón de jugadores Sobre qué esperan para este enfrentamiento Otro tema, para todos ustedes que me están siguiendo ahora en Instagram Es más, por si quieren seguirme les voy a dejar mi Instagram acá arriba Ya que estoy en mi Twitter acá arriba, no, acá, acá arriba Importante, en Instagram voy a hacer seguramente durante esta semana dos sorteos de gift cards, ¿ok? Lo voy a hacer en Instagram porque la gente que me estuvo siguiendo en Instagram fue la que me estuvo apoyando Durante todo este viaje a Brasil, vuelvo a Brasil el martes, aparte para la siguiente edición de la CSGS Así que voy a seguir subiendo fotos Ahí van a ser los próximos dos sorteos que hace mucho que no hago, era deuda pendiente, tenía que hacer alguno Así que atentos a Instagram y aparte porque es la rechocería que más me está enganchando La verdad que es la que menos me importaba al principio y es la que más me engancha ahora Por último chicos, les digo, pasemos al juego Acá estamos, acá estamos en el juego y lo que les quería comentar, lo que les quería decir es que tenemos partidazos entre Pompeyo y Adrián Piedra Esta es la tercera vez que subo entre Pompeyo y Adrián Piedra, pero esta es la revancha Esta es la revancha, esto es lo que pasó este último miércoles Me encantó, de hecho charlé mucho después con Adrián Piedra sobre lo que fue esta batalla Lamentablemente no pude charlar con Pompeyo, tendré la oportunidad pronto me imagino de charlar con él Por ahora nada más jugué con Adrián, fue impresionante, no quiero hablar más, pasemos a la primera batalla Bien, así comienza este enfrentamiento épico, épico, épico El considerado número uno en ladder contra el considerado número uno en competitivo Veamos, bueno en competitivo también está Surgical Goblin, pero entienden lo que quiero decir Fíjense los papelitos, cada vez que juega Pompeyo creo que llegó casi a mil, a 900 y pico llegó en cantidad de espectadores A ver si alguno de ustedes lo que está mirando puede decirme cuál fue el máximo número de espectadores a lo largo de estas batallas Bueno, empieza, acá vemos, rápidamente Adrián Piedra tiene un montapuerco Y fíjense la contra que hace con el minero Pompeyo, espectacular eh Muy bien jugado ese minero, para hacer una contra termina haciendo mucho más daño que Adrián Piedra Y aparte, un detalle que no es menor, tiene más cantidad de elixir, tiene la barra llena ya Así que empieza desde atrás con un Mega Esbirro, Mega Caballero voy a decir Mega Esbirro, bolaza de fuego a ese Mega Esbirro para anularlo completamente Sin embargo, al tirar bola de fuego decide hacer un ataque rápido con este globo Muy bien, al tener justamente ese Aragón Infernal, no va a conseguir conectar pero si va a conseguir el daño mortal El globo muchas veces no llega pero el daño mortal uno atrás de otro termina dando una gran paliza a las torres Pero vamos a ver después más adelante de esto, no quiero hablar todavía de esto Porque se pone muy bueno después con respecto a esto Continuemos, acá tenemos justamente los dos jugadorazos Vuelve a intentar conectar con este montapuerco el espíritu de los buenos Porque le permite dar dos golpes al montapuerco si no hubiese dado uno solo Sin embargo, no es suficiente y vemos que la contra va a ser muy pero muy fuerte Justamente Mago Eléctrico logra eliminar a la arquera Y cuando elimina a la arquera ya agarra el foco sobre el Tarón Infernal Que lo agarre sobre el Tarón Infernal le permite llegar a dar un golpe Dejándola en 1008 la torre izquierda O sea, venía peleadísima Y acá no se acaba, fíjense el ataque que viene ahora de Adrián Piedra Fíjense lo que se viene ahora por parte de Adrián Piedra Ese caballero que sigue vivo decide tirar un montapuerco a modo de contraataque Es muy bueno, no tiene elixir para bajar demasiadas cosas Solamente pudo bajar ahí un Mega Caballero Conecta con la bola de fuego El ataque es excelente y le dejan 346 la torre Pero acá viene la gran Adrián Tira, la gran Pompeyo Tira su globo y rápidamente se pone a cuidarlo Cuidarlo, cuidarlo, cuidarlo Y lo cuida al punto de que consigue destruir la torre izquierda Lo cuida justamente con ese Mago Eléctrico Que paraliza, estunea a las arqueras Muy bien, consigue impactar aparte la torre del Rey Y darle daño mortal Estos daños mortales a la torre del Rey van a ser clave en lo que queda de la partida Nuevamente un montapuerco Nuevamente un P.E.K.K.A. Nuevamente una bola de fuego Que esta vez no le llega a dar al Mega Caballero Y va a decir Mega Caballero de vuelta No le llega a dar al Mega Esbirro Así que tiene un muy, 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 muy buen push De cara a la torre del Rey Acá tira otro globo El push es bueno Es muy difícil de parar Fíjense el posicionamiento de tropas Que bien por parte de Adrián Eso lo está haciendo muy bien Como distribuye por todo el mapa No hay acceso a que estén cerca de un P.E.K.A. No hay acceso a que estén cerca de nada Va distribuyendo las tropas por todo el mapa Para que todo tenga que recorrer espacio No llega a impactar el globo Pero si el daño mortal Una carta Pompey todavía no lo usó Fíjense que hay una carta que todavía no usó Que va a ser clave para el final de la partida Continuamos Acá vemos que un mago eléctrico Rápidamente por la izquierda Bola de fuego por parte de Adrián Para eliminarlo Sin dudar En un segundo Tira el minero a la torre del Rey Y Pompeyo Y nuevamente No va a llegar a impactar Pero si el daño mortal Que si se fijan Ya es el tercer daño mortal Que recibe esa torre O sea que ya sufrió Como 700 daños En daño mortal nada más Así que muy bien jugado realmente Ese dragón infernal Que claramente no va a llegar No lo va a permitir que conecte Ahí tira el mago eléctrico Y nuevamente a la carga No para En elixir viene ganando Pompeyo Así que en ese aspecto viene muy bien Fíjense que tiró adelantado el minero Para que mate justamente a la arquera Para nuevamente intentar un daño mortal Con ese globo Que lo va a conseguir Y lo va a conseguir Cuarta vez que impacta el daño mortal Sobre la torre Que la dejan 650 Chicos Está muy 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 de cara para Pompeyo Tiene que aguantar un minuto 54 A Adrián porque está muy difícil Que realmente la pueda ganar Defensivamente un P.E.K.K.A. Por la derecha ¿Qué tiene que pasa esto? ¿Qué es lo que pasa cuando pasa esto? Si o si Va a obligar ahora Pompeyo A que Adrián Gaste a la derecha elixir Tiene que gastarlo si o si Gasta bola de fuego Gasta todo Y al haber gastado la bola de fuego ahí Le abre camino Que ese minero Haga mucho daño sobre la torre Y acá descubre Adrián Que tiene una bola de fuego escondido Pompeyo tira su bola de fuego Dejan 37 Con esa descarga La vida de la torre Y ya está Acá intenta un ataque desesperado Adrián Piedra Pero sabemos que a esta altura No hay ninguna posibilidad Va a venir 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 Viene Y la primera Con una contundencia muy grande Porque no pudo hacer nada Adrián en la segunda mitad Se termina llevando Esta partida de Pompeyo Que se pone 1 a 0 Sobre Adrián Se empieza a tomar Su revancha de la ida Esta es la vuelta En la ida ganó Adrián Ahora es la vuelta Y va ganando Pompeyo 1 a 0 Acá tenemos La segunda partida Bueno vamos a ver Adrián empieza rapidito Rapidito ciclando Con ese espíritu de hielo Y un mega caballero Por parte Uy como la tengo Con el mega caballero viejo Un mega esbirro Por parte de Pompeyo Claramente ya nos damos cuenta Que va a volver a usar Globo De hecho me parece que Spoiler Me parece que lo usa Las 3 veces el Globo Fíjense Están muy buenos Estos 3 enfrentamientos Están muy buenos Fíjense lo que pasa acá Esto Bueno Descarga Termina haciendo Bastante daño Sobre Bastante no De hecho hizo más daño De Pompeyo Pero Fíjense porque Implementa Tesla El Tesla fue bufeado Implementa el Tesla Veamos ahora Sabemos que el mazo De Adrián Piedra En teoría tendría que Tener Torre Infernal Llega a conectar Dos veces ese caballero O una vez No llega a ver Pero eso no es lo importante Lo importante es de que forma Bueno el Tesla va a ser muy útil Y de que forma Empieza a sacar una ventaja A Adrián Que se vuelve Lo contrario a lo que pasó En la anterior Adrián va a ganar Un control completo De la partida Y adelanto esto Porque lo importante No es de la partida Sin más entender La forma en la que juega Adrián Es impresionante Bueno Muy bien ahí Metiendo presión Está constantemente Manteniendo La torre izquierda Presionada Porque la manera convencional De jugar el logbe Chicos Es tirando desde atrás La princesa ¿Si? Desde atrás la princesa Pero no hace esto No hace esto Le está tirando en torre Para meter mucha presión Constante presión Sobre la izquierda Y fíjense Esta jugada Esta jugada se pica Ve que gasta Siete elixir Atrás de la torre del rey Y no duda Y rápidamente tira Un caballero Con una Con una pandilla atrás ¿Se dieron cuenta Por qué lo hizo? El rival tiene zap Tiene descarga Así sea que le mate Los duendes Con lanza Los duendes Con los comunes Van a continuar vivos Si tenía tronco No pasaba esto Pero al tener descarga Dijo Es mi oportunidad Gastás siete elixir Atrás Yo rápidamente Tengo un ataque Con caballero Y con pandilla Muy bien pensado Por Adrián Que en un solo push Le da vuelta Una partida épica O sea Si lo piensan Fue muy inteligente Le leyó la mano Chicos Le leyó la mano Fue muy pero muy bien jugado Y de esta forma Adrián consigue La primer torre Bueno Todo va a trabajar Ahora todo va a tratar De cómo intenta Pompeyo De empatar esta partida Continuamos viendo esto Porque no termina acá Es muy buena realmente Nuevamente la presión Por parte de Adrián Fíjense la derecha Con esa princesa Viene el famoso Y bendito globo Pero bueno La verdad que El posicionamiento De esa torre Tesla Es espectacular Aparte la va a congelar El Tesla hace muy buen trabajo Para parar el globo Así que Fácilmente Evita cualquier tipo De problema Adrián Y la torre derecha De Pompeyo Empieza a sufrir Empieza a sufrir Veamos cómo sigue esto Ya está terminando Chicos Básicamente En 10 segundos Este intenta un ataque más Pero no va a poder Porque sabemos que en la mano Tiene un Tesla Tesla Tiene un Tesla en la mano Lo sabemos Aparte puede congelar Con el escrito de hielo Y se pone 1 a 1 La serie Vamos a ver ahora Cómo está este desempate Bien Acá estamos en la definitiva Van 1 a 1 Adrián 1 Pompeyo 1 Vamos a ver Pompeyo empieza con su mega esbirro Es más Pompeyo me atrevo a decir Que viene con un ciclado de globo Adrián Piedra Aparenta tener Un Lockbait Pero si no me equivoco Esta partida Usaba un minero Era diferente Usaba un minero Vamos a ver si era así Casi seguro que lo usaba Bueno de momento Todo muy bien defendido Está Esto es un ciclado Ese tronco fue un ciclado Básicamente El minero que había adelantado Y justo había tirado Un Un mago eléctrico Pompeyo Con lo cual Mitiga muchísimo daño de Adrián Ahora viene Ese mago eléctrico Que lo va a combinar Con un globo Y si no me equivoco Unos Acá se atragó un poquito Pero continúa Continúa Con unos murciélagos Para completamente Al caballero Pero muy 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 Buen tesla Que aparte Fíjense El tesla se guarda A tiempo Y no sufre daño mortal Del globo Así que espectacular Le salió Otro minero Por parte de Adrián Que conecta Tranquilamente Sobre la torre izquierda Dejándola en 2068 Chicos En 2068 2500 La vida de Adrián Así que 500 De daño Le sacó la ventaja Ahora 500 de daño Ahora si conecta Con un minero Pompeyo Y nuevamente Muy bien jugado Lo congela Al minero Después rápidamente Un caballero Chicos Está Peleadísima De momento Adrián viene mucho Pero mucho mejor No sé si la vieron en vivo Si no la vieron en vivo Acá la tienen Vamos a ver Bueno Continúa Justamente acá Con un veneno Veneno cuestionable Por parte de Adrián O sea Está bueno En cuanto a que daña En realidad Y aparte Agarra al mago eléctrico Pero el tema es que Claro Se gastó el elixir Y acá viene justo Con un mega caballero Eso es lo que Adrián Por ahí no sabía Porque no lo usó Anteriormente Pompeyo No lo usó En la anterior No había metido Mega caballero Ahora si Ahora igual juega Muy bien Realmente Se equivoca ahí No Se equivoca Vieron eso El mega esbirro Mata al espíritu de hielo Entonces no llega con eso No llega a congelar Como no llega a congelar Le abre el camino Completamente al globo Que no impacta Por muy poco Ahí no entendí Por qué me lo impactó La verdad Debería haber impactado Si entendí Porque se mezcló Entre los esbirros Así Se fue filtrando Pero fue mucha suerte Esta vez Por parte de Adrián Eso iba a conectar De todos modos Muy bien jugado Y por la derecha Ese Viene ese minero Que cambia de línea Adrián Cambia de línea Completamente Y nuevamente A parar al mega caballero Tiene un caballero Desde atrás Acompaña con el mega esbirro Ya tiene preparado su Tesla El Tesla es una buena opción Pero ese minero Fue clave El minero tanquea Y daña A esa Justamente A esa torre Tesla Oh ¿Vieron eso? Oh La bola de fuego Agarró al Al espíritu de hielo O sea Cuando cae el espíritu de hielo Cae justo la bola de fuego Lo elimina Entonces no llega a congelar Como no llega a congelar Llega a impactar Tranquilo sobre la torre izquierda Que la deja en 1400 Ahora Adrián Continúa por la derecha La derecha De todos modos La derecha de Pompeyo Está en 770 En 770 Está cerca Adrián Está muy cerca Vamos a ver como lo consigue Empieza a meter presión Por la derecha Fíjense Pero este Este mega caballero Que salta y salta Y no para de saltar Fíjense Viene el mega caballero Va conectar por la izquierda Doble torre Tesla Doble torre Tesla Termina desviando Todo hacia la derecha Ya tira aparte Una horda de esbirros Muy buena Pero no la descarga Con los Batmans Esto no zafa 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 Y es torre Y con de esta forma Pompeyo Se lleva la victoria Chicos De esta forma Pompeyo Se lleva la victoria Le gana a Adrián Que Adrián venía Dos fechas invicto Dos fechas invicto Y aparte Le había ganado a Anthony Así que casi Completaba su tercera fecha Pompeyo evita Que Adrián consiga Su tercera fecha invicto Y aparte Pompeyo Con esto Se queda En tercer lugar O sea Venía ante último Muy mal Las dos primeras fechas Chicos Vélenlo ahora Está en tercero Todavía podría quedar primero Incluso Así que muy bien Pompeyo Espectacular como jugó Adrián sigue liderando Sigue siendo un crack Espectacular Aparte jugaron bárbaros Los dos Estuvo peleada Hasta el final Lamentablemente Bueno Ese espíritu de hielo Que murió Y dos detalles más Lo complicado En Adrián Pero muy bien Juega Pompeyo Quizás si Adrián Hubiese utilizado Zap Descarga En lugar de tronco Sería otro El resultado Pero la verdad Que Pompeyo Mostró mucho nivel Ciclo Muy bien Mantuvo muy bien Su mediacaballero Está en el éxito por dos Muy prolijo Y chicos Así es el resultado Por último Decirles que bueno Atentos todos A las redes sociales Como les dije Esto fue todo Y espero que les haya gustado Les mando un saludo Chau